Cuando camino por las veredas de mis montañas Los flamboyanes con sus colores me arrullan tanto Y entonces oigo la melodía de la calandria Que con sus ayes llena de gozo abre el canto Y entonces cojo mi guitarrita Y en el bohillo le toco un son a mi gibarita Ella se asoma a la ventana A despedirme por la mañana Porque la tierra que idolatramos Con mucho orgullo la trabajamos Ay pero no te apures compañero Porque la cosa algún día cambiará Entonces yo voy y cojo mi guitarrita Y en el bohillo le toco un son a mi gibarita Y en el bohillo le toco un son a mi gibarita Y que lindos son los flamboyanes de mi tierrita Y que linda es mi gibarita Entonces yo voy y cojo mi guitarrita Y en el bohillo le toco un son a mi gibarita Y en el bohillo le toco un son a mi gibarita Y en el bohillo le toco un son a mi gibarita Y en el bohillo le toco un son a mi gibarita Entonces yo voy y cojo mi guitarrita Y en el bohillo le toco un son a mi gibarita Entonces yo voy y cojo mi guitarrita Y en el bohillo le toco un son a mi gibarita Y los hayas de la calandría Y en el bohillo le toco un son a mi gibarita Y allá en la cima del monte mi gibarita Entonces yo voy y cojo mi guitarrita Y en el bohillo le toco un son a mi gibarita Me voy pa'l monte con mi gibarita Y en el bohillo le toco un son a mi gibarita Porque ella es producto de mi islita Puerto riqueña de calidad Entonces yo voy con mi guitarrita Y en el bolillo le toco un soga a mi marita ¡Suscríbete al canal!